He aprendido muchas cosas en materia de relaciones institucionales y también de las instituciones europeas porque estaba muy en contacto con ellas en la delegación y bueno también en un ambiente de trabajo distinto he asistido al parlamento europeo he ido al comité de las regiones he conocido a mucha gente de diferentes ámbitos y la verdad que me ha ayudado bastante en un principio comencé haciendo de traductor revisor y corrector de los proyectos europeos que se realizaban en la empresa posteriormente fui adquiriendo mi perfil adquirido muchísimas más dimensiones que no me esperaba por ejemplo estuve trabajando en la sección de protocolo organizando unos premios estuve trabajando en la sección de comunicación al final de mi estancia puedo comprobar que mi perfil era mucho más poliédrico de lo que yo me pensaba y sobre todo revertir ese trabajo en la provincia de jaén mi mayor motivación fue el ser independiente esta experiencia hace que tenga una soltura a la hora de hablar de trabajar etcétera que te da un abanico de posibilidades a la hora del mundo laboral te creces a ti misma te sientes superior te sientes poderosa porque ves que eres capaz de hacer cosas que antes no te lo hubieras pensado nunca en resumen eso no tengáis miedo y a por ello tiene una buena educación económica es una oportunidad genial para trabajar en un ambiente internacional rodeado de buenos profesionales te ayuda a avanzar de manera personal como profesional a perfeccionar los idiomas aprender idiomas todos los condicionantes para ese impulso no que a veces necesitamos la gente joven cuando salimos de la carrera y que es tan necesario para insertarnos en el mundo laboral a nivel personal es un otro descubrimiento de mi persona conocerme más a mí misma a nivel profesional he asumido un nuevo reto como profesional he hecho una escala más a nivel europeo y en conjunto he aprendido muchísimo la multiculturalidad que tiene bruselas porque están todas las instituciones europeas y entonces hay gente de todos los países entonces aprende a convivir con diferentes culturas mi principal motivación por la que decidí solicitar la beca talento fue poder consolidarme en lo que es en el mercado internacional para poder desarrollar mis capacidades y actitudes aprendidas durante mi formación universitaria si yo fuese tú no dudaría y obtenería realizar una beca talento te puede desarrollar tanto personal como profesionalmente en un ámbito interna internacional y tú puedes ser un talento más bueno yo creo que lo fundamental sería vuestro currículum va a cambiar de una manera increíble no es lo mismo presentarte con un currículum sin experiencia profesional o una experiencia profesional en tu país que teniendo una experiencia profesional en el extranjero mi caso personal ha pasado de tener una llamada cada seis meses para hacer entrevistas a volver de bruselas y tener llamadas de continuo que si estoy satisfecho con la experiencia profesional sí bastante porque mi objetivo era darle un perfil internacional a mi currículum y lo he conseguido y gracias a eso creo que ha sido un hecho diferencial para buscar para encontrar trabajo he hecho eso he llamado a todos los amigos que he podido para que prueben hay varios que estaban interesados pero no tenían todavía el b2 estaban con el b1 y están muy interesados en hacerlo el año que viene el programa talento ha sido una buena experiencia para mi inserción laboral ya que antes de antes de este programa yo me encontraba de situación de desempleo y además después de esta experiencia también he podido encontrar trabajo a mi vuelta a españa animaría a todo el mundo que esté pensando en en la experiencia talento que no tenga miedo que se lance que es todo positivo que se va a enriquecer mucho personal y profesionalmente y que va a ser una experiencia 100% positiva he conseguido mejorar mis habilidades profesionales en el sector de la infografía cosa que ahora me ha servido para encontrar un puesto de trabajo en una empresa local donde me dedico al desarrollo y producción de procesos de fabricación y de moldes para el ámbito de la de mobiliario de cocina y de decoración necesitamos personal muy cualificado y bueno llevamos tiempo buscando personal hemos encontrado ahora mismo a una persona que es antonio jesús que precisamente viene de una beca talentio a través de diputación jaén viene con una visión muy amplia desde lo que es el mundo empresarial de lo que es el trabajo en empresa el trabajo en equipo que es animamos a todos aquellos jóvenes que busquen trabajo que estén bien formados pero que salgan al exterior que prueben nuevas experiencias y que luego eso sí regresen aquí que los necesitamos aquí en españa y ya le haremos un hueco en nuestras empresas agradecer también a diputación a esos esfuerzos que está haciendo en jaén que bueno que a los empresarios al final a los empresarios y a los jóvenes está ayudando y seguirá ayudando